¿Tienen que irse de esta casa? ¿Querías hacer unas preguntas acerca del cráneo que venía? ¡Adiós! ¡Aló, emergencias! ¡No le empiegan mi cara, por favor! Han pasado muchas cosas extrañas alrededor de ese cráneo. Tú también sueñas con ella, ¿verdad? Sueñas que te persigue y que al final logra matarte. ¿Sabes? Yo también tenía esas pesadillas, que ya no quiero recordarlos. Tú también la viste, ¿verdad? ¿Cómo dices? Que tú también la viste, así me lo dijo mi mami. ¡Qué bueno que te hayas decidido venir! Aquí todos estaremos bien, a pesar de que ha habido algunos cambios en la casa, desde la muerte de tu madrina. Ella se ve limpia, ella nos va a ayudar con la limpia por toda la casa, para que el espíritu pueda descansar. Mañana iré a conversar con la persona que me entregó el cráneo, para que me dé más información. Esa de allá, la del lado del poste, es la casa de Anselmo. ¿Y esa? ¿La conoces? No, sino que escuché ese nombre de mis sueños. Pero, ¿qué es Piscopampa? Es un pueblo que queda muy cerca de aquí. Desaparezcan ese cráneo. ¡Papá! ¡Hermano! ¡Hermano, ¿qué te hicieron? ¡Papá! 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 Yo no puedo más, estoy cansado Yo los espero aquí ya